...arro con hambre de platos, ollas o jarrones. La alfarería en Oaxaca nace de la tierra cocida con perfección poética. Es la receta de un pasado dibujando alegres superficies. Una mano vieja que modelará lo eterno. ¿Pero qué es lo eterno? Sino los metales preciosos engarzados en una sola sustancia. Los orfebres oaxaqueños hacen la paciente y paternal labor de reencarnar una joya en otra. Llenan el presente de brillantes y eternas novedades trasladando la luz del oro y de la plata a un nuevo anillo, collar o brazalete. Llenan el presente de brillantes y eternas novedades. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!